Música Cuando nace como auspicio, nace junto con la ciudad misma. Hay que recordar que nace en 1878, el mismo año en que se autoriza la existencia de la municipalidad. Entonces, en la práctica es tan antiguo como la ciudad. Y además que obedece a una voluntad y a una planificación del fundador, de José Francisco Vergara, que la ciudad contara con un lugar así para asistencia de enfermos y que además estuviese a una distancia prudente del centro de la ciudad. Finalmente, el lugar, el auspicio después del hospital ha terminado por ser absorbido por la trama urbana, pero eso también implica que ha caminado todo este tiempo junto a la ciudad y cumpliendo su rol. Música El material histórico que se conserva acá es sumamente útil para entender la historia de esta institución en particular, pero no está solamente acá reflejada la evolución de la salud, sino también fragmentos importantes de la evolución de la ciudad como tal. Por ejemplo, en los registros que uno puede consultar acá, se halla el paso de tropas que ocuparon la ciudad durante la guerra civil de 1891, uno ve qué unidades eran y qué enfermedades padecían. Música Años después, al acabecer el terremoto en 1906, es significativo que la cantidad de ingresados en los días siguientes no eran enfermos, sino heridos. Música Uno ve en los listados de enfermos un porcentaje muy alto, por no decir mayoritario, de gente que no era nativa de Viña del Mar. Entonces, esto permite deducir, por ejemplo, que ya bastante entrado en el siglo XX, todavía Viña del Mar era una ciudad de inmigrantes. Música El caso del doctor Gustavo Frique es un ejemplo muy interesante de un profesional de la salud, pero que trasciende a su profesión específica. Él fue un destacado médico, fue, sabemos, el propulsor del hospital y del edificio que ahora se va a demoler. Pero además, él va más allá y tiene una vida pública interesante como alcalde de la ciudad, al igual que un colega suyo que fue el doctor Eduardo Grob un poco antes. Y ambos tienen en común el encabezar los destinos de la ciudad como alcalde en una época en que Viña del Mar marchaba a un ritmo de crecimiento armónico que estaba, por decirlo así, se había encontrado a sí misma. Ellos se identifican con una conducción atinada en una época que pasará a la historia como una de las épocas más interesantes y más armónicas en cuanto a la historia de la ciudad. Un balneario que en realidad tenía un rol dual de balneario, pero también centro industrial con una importante población obrera, muchas de las cuales además se atendían en este hospital. Música El doctor Gustavo Fricos es un ícono del hospital, no solamente porque con mucha justicia se decidió darle al hospital su nombre. El doctor Gustavo Fricos fue el personaje que logró pasar de la etapa del hospital antiguo, el original, al hospital actual, el hospital central con la torre del reloj. El doctor Gustavo Fricos era un hombre alto, pediatra, que estaba aquí en el hospital permanentemente. Estaba tempranito en la puerta, para saludar al personal en la mañana. Es una persona multifacética que hizo muchas cosas, porque esta es parte de su carrera. Probablemente que hizo aquello por lo que más nos recordamos, que fue hacer el hospital. El doctor Gustavo Fricos tomó clases especiales de arquitectura, viajó a Alemania a aprender algunas cosas de arquitectura para poder diseñar este hospital. Es un hombre clave en lo que es la historia. Hemos llegado hasta aquí porque él hizo lo que tenía que hacer en esa época. El doctor Gustavo Fricos tomó clases especiales de arquitectura, viajó a Alemania a Alemania a Alemania, a Alemania a Alemania a Alemania a Alemania, a Alemania a Alemania, para bajar laasti going. Compュáンダỉ